Ah, hay que quitar el chat de voz, ¿verdad? No, no está haciendo eso. Déjame, quito el chat de voz. Ya lo voy a dejar. Hostia, me tocó con el Chomp y el Yerick. Vamos a aguantarlos aquí, güey. ¿Team Deathmatch o qué es esto? Sí, Team Deathmatch. No, 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 no. No, 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 no. Sí, cambiaron de spawn. ¿Cuánto eres? No, 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 no. Estarán, no, no. Estarán, no, no. Estarán, hay uno. Sí, vamos. No, no, no. ¡Mira! ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¡Me escuchas! ¡No me escuchas! ¡No me escuchas! ¡Yo sí los escucho! ¡¿Qué me ha hecho yo?! ¡Están escuchando por el juego! ¡Sí, por el juego! ¡Sí, por el juego! ¡Sí! ¡Están escuchando por el juego! ¡Mira! Estaban hablando aquí Estaban sentaditos hablando ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, güey! ¿Tampoco yo sabía que se podían escoger? ¿A los enemigos? ¡Ay, yo tampoco! ¡Yo lo escuché! ¡Ey, me escuchas! ¡Ey, me escuchas! Estaban aquí los dos sentaditos hablando ¡Vamos! Me asustaste, Eric ¿Dónde? 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 Acá arriba ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! Estaban con el lado donde aparecimos al principio ¡Gracias! 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 ¡No mames! ¡No puede agarrar la pistola! ¡No puede agarrar la pistola! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para dónde? ¿Parecimos al principio o no? No se escucho ¿Cuál es la escalera? Ahora aquí los tres juntitos hablando wey No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Y uno está agachado, eh, güey? Qué cabezón ¿Quién estaba haciendo? ¡Muy rápido! ¡Qué cabezón! en el segundo pista en la casa verde mate a uno ahí creo que era el único ahí andan el chum ah ah me daría por la casa verde creo que no 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 creo que hay uno en la casa verde creo que hay uno en la casa verde estamos en la casa verde gloria royal gloria royal gloria royal gloria royal ah son cuatro ellos eso sí es cierto mejor para nosotros mejor para nosotros matar más carne ay ay Tras asestado, 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 bebé. Tras asestado. Tras asestado. Tras asestado, 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 bebé. Se salieron todos Se salieron todos Se salieron Se salieron Se salieron Se salieron Se salieron Por los camiones Si me van por el tren Se tardó para morirse No, vamos a poner de arma No voy por el camión Por el tren Está uno por la izquierda por las cajas blancas Se movió por el medio No, vamos a poner de arma 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 Alguien subió escalera No, vamos a poner de arma Vamos a poner de arma No, 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 vamos a poner de arma A tecaipo Arrうん A mi casi no me gusta jugar con el mic Pero... Fíjate que a mí no me... No seми hace... Pero... En el... En el... Pavlops sí no me gusta Pero aquí se me hace más chido lighter Abr rooting Big ¿Tienes el Pabllo? No wey, me salí y no me gustó El Pabllo se me hace que está bien Está bien difícil Recoil Si wey, vas a ver lanza Hola Ay, ay No, no, no Se va uno por arriba Están los dos arriba, están todos arriba No tengo granada, ni les voy a aventar Soy un pendejo Soy un pendejo Soy un pendejo en dar cosas Todo el control Quise aventar una granada Y le pegué al techo Pero bien culero, wey Tengo todo el control Tengo el control, wey No, pues mejor no El techo está bien más Maté un wey Ahí va para arriba Al túnel Salga, arriba, arriba Ahí no hay nadie arriba hay un güey chilingüe bueno, se lo distraje ese van a irse para atrás otra vez están ahí en medio hay una final Arriba güey, en la casita Me levantaron una granada Me levantaron otra granada Me levantaron otra granada Ay, me ha arrosado Los tres arriba, por la entrada de... ¿Les gusta el chico estar allá arriba? ¿Les gusta el chico estar allá arriba? El segundo Otro 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 otro, el ultimo la cama aqui arriba si, me podía faltar un kill we no me podía bajar de atras cogete al ultimo venga esta bien lo repartimos siguiente juego partes iguales uff wey ya esta wey ya esta wey no ahorita vamos venga jajaja wey que pedo wey jajaja anda anda salieron de la party o que wey un es el post si no ya se ya se aqui el wey se va a salir tambien ahi voy ahi voy jajaja 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 vente aca conmigo moricio ya se va a ir al baño aquel vato wey jajaja 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 Gracias.